¿Saben ustedes qué es el síndrome del trabajador? Pues vamos a develar este tema con Zuli Román Salazar. Ella es biodescodificadora, consteladora y especialista en genealogía. Zuli, con la bienvenida, cuéntanos cómo identificamos que alguien está pasando por el síndrome del trabajador y cuéntanos qué es. Gracias, Bionet, por tu invitación y a todos los que están conectados. El síndrome del trabajador es un síntoma de estrés crónico que se genera en varias etapas de nuestra vida. Y se puede identificar por cansancio, agotamiento emocional, despersonalización, las personas están angustiadas, tristes, ya no tienen deseo de ir a trabajar. Entonces se produce un ausentismo muy grande en las empresas por este síndrome y abandonan sus proyectos de vida, abandonan sus sueños porque tienen o generan mucho estrés en sus horas de trabajo. ¿Qué tipos de manifestación hay en este síndrome del trabajador? En el síndrome vamos a observar varios tipos de manifestación que son, por ejemplo, estrés, negación, aislamiento, puede haber miedo y mucho temor. Son personas que mantienen mucho temor, depresión, tienen y pierden toda la apatía, tienen apatía por las situaciones de la vida. Nada les gusta, se retraen, tienen tristeza, mal genio, angustia y no se explican de dónde vienen y no saben por qué se les está dando eso. Bueno, esto puede ser muy grave. ¿Cuáles son los síntomas que deben tenerse mayormente en cuenta y más alerta? Hay muchos síntomas que nos están mostrando cuando una persona está sufriendo del síndrome del trabajador. Ira. Vemos personas que son irasibles con frecuencia, empiezan a tener adicciones, entonces se refugian en el alcohol, en las drogas, cambios de personalidad. Hoy están bien, al momentico están angustiados, están tristes, autodestrucción, no saben cómo y buscan la forma de que esas cosas que saben que les puede dañar, van y las hacen para autodestruirse. Pueden tener una descompensación con la alimentación y una pérdida de peso o aumento elevado de peso, pérdida de la memoria, trastorno del sueño, no duerme, el insomnio. Pueden pasar muchas situaciones de estas y son graves porque pueden llegar al suicidio y pasa súper rápido y no se dan cuenta de lo que está pasando en su vida. No saben el foco de dónde viene. Bueno, ¿y cómo hacer para entender este foco de dónde viene para poder tener una acción clara? Debo empezar a mirar cómo estoy manejando los tiempos de mi trabajo, porque eso presenta varios niveles y entonces yo tengo que empezar a observar cómo empiezo a ver mi vida, cómo estoy respondiendo ante mi parte laboral, cómo estoy viviendo, cómo me estoy relacionando con mi familia, con mis amigos, con mi labor, para poder identificar de qué forma o cómo está llevando esto, cómo se está dando, porque como recordemos que esto es cíclico, se puede presentar en varios ciclos de mi vida, no en una sola vez. Y no solamente se presenta a las personas que laboran en una empresa. Las personas que son independientes también pueden vivir este ciclo porque los seres que son independientes, las personas independientes generalmente no tienen horario de entrada y de salida. Y cuando menos pensamos, estamos agotados de tantas horas de trabajo, de tanta situación, de tanta carga laboral, de tanto estrés que manejamos. Entonces, esto se da con todas las personas independientes y las que laboran en una empresa. Zuli, cuéntanos, ¿a qué tipo de tratamientos debe acceder una persona que está teniendo este síndrome del trabajador? Debemos empezar a hacer adaptación de nuestros tiempos, del lugar donde nosotros estamos laborando, el de equilibrar los niveles importantes de nuestra vida. Debemos empezar a equilibrar tiempo de familia, tiempo de recreación, de tiempo de laborar, del descanso, los amigos, los hobbies. ¿Qué es lo que nos gusta? Fomentar un buen ambiente laboral. ¿Cómo es el ambiente donde estoy laborando? ¿Cómo puedo llegar a ser consciente de eso que me está pasando? Y crear en ese lugar una buena atmósfera laboral, limitar mis agendas de trabajo, tener horarios claros de labor. ¿De qué horas a qué horas debo laborar, debo trabajar? ¿Cómo voy a hacerlo de la forma más amena, limitando la agenda para poder tener espacios para mi ocio, para mi reconocimiento y una formación continua? Estarnos informando continuamente y trabajando en nosotros, en nuestro ser y en nuestra forma de sentir, pensar y accionar. Bueno, ¿y es importante entonces que una persona con síndrome de trabajador asista a terapia? ¿O simplemente cambiando horarios con eso tendría? Sería muy importante asistir a alguna terapia, algunos grupos de ayuda. Las personas que están con este síntoma, es bueno que consigan grupos de lo que te guste. Si te gusta bailar, vas a ir a grupos de baile. Si te gusta pintar, vas a ir a grupos de pintura. Si quieres compartir más con tu familia, buscar esos espacios de diversión con tu familia. Buscar libros de autoayuda, buscar terapias. La terapia te ayuda mucho porque no solamente viene del nivel o del grado de trabajo que tenemos, sino de creencias que traemos de nuestras generaciones anteriores. Muchas veces venimos de familias psicorrígidas, de familias exigentes, donde tú tienes que ser el mejor, de que tienes que ser la mejor versión de ti mismo y ya lo eres. Y te llevan a tener un estrés grande de conseguir para poder ser observado con una buena visión, por ser aceptado en nuestra familia y la sociedad. Claro, es que es una necesidad muy grande la que tenemos de redefinir lo que es el éxito y lo que es el fracaso para tener una vida profesional mucho más tranquila y feliz. Zully, muchísimas gracias por estar con nosotros en nuestro programa. Con todo el amor, gracias a ti y a todas las personas que están conectadas en este momento y gracias al programa, gracias de Negocios en tu Mundo, gracias. Esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción consciente. ¡Gracias! ¡Gracias!